De extremo a extremo Y yo te miro, y te machuco Y yo te miro, y te machuco Te vas conmigo, te sale el cuco Te vas conmigo, te sale el cuco Y yo te miro, y te machuco Y yo te miro, y te machuco Te vas conmigo, te sale el cuco Te vas conmigo, te sale el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco La grande Pa' que no hay veinte I love you baby La todo el mundo en su casa En su casa machuco Machu calo... Machu calo, machu calo... Machu calo... Machu calo... Machu calo.. Le due de tu machu calo... ...nue du de tu machu calo Machucalo, 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 machucalo. Machucalo, 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 machucalo. Te voy a llevar, balance para mi salida. Machucalo, machucalo. Y toca chipolos, son R. Zotopulo. Y de ponzo. Vete el ponzo El que sigue Carlos Reyes Que no te va a monstruo A que no te vende Sálvame, Sálvame Otro, otro El mandatario Toño Rosario Carápico I love you baby I love you Esta es mi banda Oye mi banda Oye mi banda Cuñeco Mi tres trompetas Mi tres trompetas Mi tres trompeta A ver Papo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes